El origen de esta raza no tiene nada que ver con su lugar de desarrollo, Etiopía, Abisinia, sino que el primer abisinio fue importado en ese mismo país. Raza cariñosa e independiente. Se le debe conceder tiempo cuando lo necesita. Adecuado para las personas adultas. Es un excelente felino para vivir en un ambiente familiar. Suele ser muy juguetón, limpio e inteligente, debe practicar esta facultad. Otro importante rasgo es que conserva el carácter de cachorro. Podría decirse que su personalidad es similar a la de Peter Pan. Pero a pesar de este parecido, esta raza fue desarrollada para que fuera lo más natural posible. Cabeza, tiene forma redondeada sin presencia de superficies planas. Ojos, almendrados, grandes, brillantes, y expresivos. Orejas, alertadas, anchas, grandes y moderadamente puntiagudas. Cola, gruesa en la base, bastante larga y reduciendo progresivamente su diámetro hacia el extremo. Patas y pies, proporcionalmente delgadas, pero con una firme estructura ósea. Cuerpo, extremos representados por ejemplares de tipo rollizo y de línea alargada y esbelta. El gato es un depredador nato en su hábitat silvestre. Su dieta básica es carne. Su capacidad para digerir hortalizas crudas y verduras es escasa. La gama para alimentos comerciales para gatos cubre dietas enlatadas. Los gatos prefieren comer poco pero a menudo. Al igual que todos los demás gatos, el abisinio es un animal limpio que observa gran meticulosidad en sus hábitos de aseo. Un gato puede asearse varias veces a lo largo del día. Algunos abisinios se sienten atraídos por el agua y su lugar favorito es el lavabo. Una camada hambrienta de abisinios alimentándose, durante sus primeras semanas de vida obtendrán todos los nutrientes que necesitan a través de la leche de su madre.